¡Holi! Voy a preparar sopa y pillas pasadas. Voy a poner la chancaca en agua, le voy a agregar una cascarita de naranja, canela, clavo de olor, una gotita de esencia de vainilla y una mezcla de maicena con agua para que espese. Le agrego la sopa y paz y ya está listo. ¡A comer! ¡Chaito!